Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo haciendo 3 flamas en el calabozo de Mente 2.10 Y bueno, como veis vamos a entrar por el lado izquierdo y después os enseñaré como llevo los héroes y demás Bueno, vamos a entrar como he dicho por el lado izquierdo donde está la mina de Mana Vamos a poner primero el furor de Ares Bueno, hay que decir que el vídeo está en cámara lenta para poder analizarlo mejor y que lo veáis todo bien Y bueno, vamos allá, vamos a empezar con el furor de Ares El escudo y vamos a poner la magia donde están las dos torres de magia arriba a la derecha que como veis son las peligrosas Aprovechamos también la magia de congelar para congelar a algunos héroes Y como sabéis ponemos a calabaza para tanquear y que se active más y dar más buff a nuestros héroes Como veis el 61 está haciendo estragos por el lado derecho y ahora es importante que os fijéis en la calabaza Como veis se va sola por el lado derecho y el resto de héroes se quedan enfrentando a los héroes restantes que quedan De manera que la calabaza sigue activando y es por ello por lo que conseguimos un gran buff y pasar el calabozo Bueno este calabozo me llevó unos cuantos intentos pasarlo y aquí está, por fin está pasado con 100% y como vais a ver ahora no llevo ningún héroe de pago Para este calabozo usé, bueno vamos a esperar un poco que os lo pongo ahora en el altar que se ve mucho mejor que hacerlo de cabeza Como veis llevaba calabaza con el pináculo de revitalizar 3 Llevaba a Vlad con baluarte y con pináculo de revivir A pirata con vida agotada 3 A Santa Boom con revivir también A Druida con furioso y ralentizar que no sirve nada Y Cupido con revivir Bueno voy a enseñaros ahora mejor en el altar Bueno como veis llevo revitalizar 3 en calabaza Como vais a poder ver en vida agotada también como he dicho en pirata Revivir en Vlad Llevo Cupido con revivir también por si muere Y alentar en Druida Y Santa Boom también con revivir Y bueno los artefactos los llevo como en el vídeo del calabozo de mente 1 1.10 Que si no lo habéis visto os lo recomiendo verlo Y bueno como os he dicho lo llevo igual Pirata y Cupido con cáliz de vida Pergamino de blitz en calabaza Hacha de lucha Vlad Y nos falta Santa Boom que no lleva artefacto Y calavera que en este caso no lo sé Bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle like y suscribíos Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!